Dos gotas de agua Por eso te imploro y te digo Imagínate tu cabello enredado a mi cruz buscando eternidad Imagínate a tu boca pegada a mi boca sin nada que decir Imagínate a mi cuerpo chocando tu vientre y viéndote reír La, 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 irá Sueño contigo Imagínate una flor recorriendo tu rostro pintando inmensidad Imagínate una carta atada a las alas de un sueño que tendrás Imagínate un poema escrito en tu alma gritando libertad La, 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 irá Cuánto te necesito Imagínate desear a saber que te adora y canta para ti Descubrir que tu cara pintada está dentro de mí Que tus ojos, tu pecho y tu cuerpo ya no tienen fin Imagínate desear a saber que te adora y canta para ti Descubrir que tu cara pintada está dentro de mí Que tus ojos, tu pecho y tu cuerpo ya no tienen fin No tienen fin Otra vez estoy aquí Para explicarte tantas cosas Imagínate tu cabello enredado a mi cruz buscando eternidad Imagínate a tu boca pegada a mi boca sin nada que decir Imagínate a mi cuerpo chocando tu vientre y viéndote reír La, 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 irá Amor y tiempo, tiempo y amor Imagínate una flor recorriendo tu rostro pintando inmensidad Imagínate una carta atada a las alas de un sueño que tendrás Imagínate un poema escrito en tu alma gritando libertad La, 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 irá Tuyo corazón por siempre Imagínate desear a saber que te adora y canta para ti Descubrir que tu cara pintada está dentro de mí Que tus ojos, tu pecho y tu cuerpo ya no tienen fin Imagínate desear a saber que te adora y canta para ti Descubrir que tu cara pintada está dentro de mí Que tus ojos, tu pecho y tu cuerpo ya no tienen fin No tienen fin Bumbia y mambo Sonido leal Buscando la felicidad, imagínate Imaginémonos tú y yo haciendo el amor Buscando la felicidad, imagínate Y juntos volar por la eternidad Imagínate desear a saber que te adora y canta para ti Descubrir que tu cara pintada está dentro de mí Que tus ojos, tu pecho y tu cuerpo ya no tienen fin Imagínate Imagínate Desear a saber que te adora y canta para ti Descubrir que tu cara pintada está dentro de mí Que tus ojos, tu pecho y tu cuerpo ya no tienen fin No tienen fin Imagínate Descubrir que tu cara pintada está dentro de mí Que tus ojos, tu pecho y tu cuerpo ya no tienen fin Descubrir que tu cara pintada está dentro de mí .